Las 21 de las 21 Muy bien, por lo general la primera es bastante boluda y vamos a contestar a esa cámara con las paletas. ¿Tus helados favoritos son los de palito? Tiene la misma línea, continuamos. Evangelina, ¿Evangelina en casa era como señorita maestra? ¿O no tenía esa onda? No, no, no. Qué genial esa versión, ¿no? Yo no la vi, no vi la de la Mercedes. Un poco, yo vi la otra y la amé la otra. Sí, sí. Yo vi esa, la de Evangelina. No, esa fue tan imposible. ¿Y dónde la viste? En la tele, ¿dónde la voy a ver? No, pero Gaby así como lo ve, tiene 147 años. ¿Dónde la viste? No, no, no la viste. ¿Y era la misma música? Yo no sé, si no la vi nunca la de mi mamá. ¿Le podés preguntar? ¿Dónde vas a decir dónde la viste? ¿Eh? No, que quiero saber dónde la vio. Gaby, no sé, la viste en la cosalidad. ¿Dónde la voy a ver? No puede ser tanto, ¿no? No podés tener 45 años y haber... 55. ¿No te lo puedo creer? Estás hecho mierda. No, Gaby. Se sorprendió. No, está divino. 42. No, viste, parece... Gracias, sí. Como mucho. Vamos, qué bueno. Bendito el día. Gaby. Bendito el día. Te espero mañana. Seguimos. Sí. Y después, si podés preguntarle, si era la musiquita esa. ¿Te acordás cómo se llamaba tu personaje en El Tiempo No Para? Ay, se me cae la baba de ese programa. Ay, no me acuerdo. Julia. Muy bien, Julia. Julia. Mira, ese programa fue tremendo. Fue lo más El Tiempo No Para, era lo más. Sí, sí. Medíamos, en esa época era lo que medíamos, no era nada, hoy sería un éxito, pero era un programa re de culto. De culto. Y otro más que vino antes fue Sonos Se Hacen, que también era un programa muy de culto. Sí, 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 tal cual, tal cual. A la hora de confiarle un secreto a alguien de la familia, Rosario siempre estuvo cerca. Chicos, vamos a ver. Era vergüenza. Chau, sí, ¿sí o no? Lo que me gusta mi familia, no sé, los secretos duran poco. ¿Tú, poco? Sí. ¿No se puede contar secreto a nadie? Según Rosario, a mí, no se me puede contar secreto, pero a mí y a mi mamá, como que las noticias circulan. Ok, pero dentro de la familia. ¿Es Rosario tu confidente? Rosario, bueno, bueno, una de mis. Perfecto. Sil, ¿qué decías? No, digo, ¿dentro de la familia circula o ya sale el círculo familiar? Bueno, circula dentro de la familia, en la familia somos muchos, después sale de la familia. Ah, que no es secreto. Igual tarda tiempo. Pero tengo que admitir que yo, mi mamá y yo somos las que hacemos circular las cosas. Pero la familia dura tiempo, porque hasta que circula por todos los ortegas, ¿viste? Claro, pero imagínate si la llamó Luis Miguel después, por un llamado. Imagínate. ¿Tenés una puteada preferida? Sí, pero incluye a mi madre, no la puedo decir. Ah, no, pero es como, no la digas. Te la voy a decir como el personaje de Perdidamente, de la obra de teatro. La obra que se viene, ya vamos a hablar. Así me siento menos comprometida. Bien, interpretando. Pará. Ay, me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Me da pudor. Pero no lo hagas. Pero la concha de mi yuta madre. ¿No fui yo, mamá? No, no, fue el personaje. Ahora vamos a hablar de la obra en un ratito. ¿Hiciste la chanchada en un motorhome alguna vez? No. No. Y además no salgo con actores. Bien, buen punto. Podría ser un director, pero no. ¿Querés hablar de algo? No. ¿Harías sex si te convocan Buscari? Ni en pedo. ¿Podrías definir de acuerdo a tu gusto el podio musical entre Charlie, Spinetta y Cerati? Por si o por no. Después si querés lo hacemos. Es difícil, ¿eh? Uy, es re difícil. Sí, entonces no. Bueno, no. Listo, listo. Charlie va primero igual. ¿Y segundo? ¿Ah? Por ahí es Spinetta. Por lo que significó y por tiempo y qué sé yo. Cerati lo amo, lo amamos. Sí, viste que te da cosa decirle un top 3. Sí, te da cosa. No da, no da. ¿Tenés un tema favorito de tu hermano Emanuel? Eh, sí, seguramente. A mí me gustaba, no, me gustaba el de enamorarte. Para enamorarte, para amarte en escena, hace falta una razón. Para enamorarte, para amarte, hace falta una razón. Esa, esa me gusta. Quisiera encontrar la forma de conquistar tu cariño. Quisiera, pero me quedo siempre a mitad de camino. Quisiera, pero me quedo siempre a mitad de camino. Esa se puede enganchar con la de tu viejo, de si, por qué, no, qué. ¿Te derras? Le entra, pero sí. En realidad es al revés, se puede enganchar esta con la del papá. Emanuel, te cachamos. No, Emanuel escribe muy bien y es un gran productor. Ah, claro, sí. Sí, sí, sí. No hay gran músico también, claro que sí. Por eso digo, cuando los Ortega están, son todos top. Posta. O sea, ninguno, ninguno, hubiese sido un garrón. Que alguno sea medio chota en lo sucio, ¿no? Eh, sí, por cada uno, supongo. ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. Igual, no sé, qué sé yo. ¿Qué es ser? Sí, sí. Sigo. ¿Cuándo suena el remix de Palito y los casamientos? ¿Bailás o te quedas sentado? No, 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 no. Igual no voy a casamientos, detesto los casamientos. Ah, ah, ok. Pero, y los, sí, no. Igual no se casa nadie. ¿Quién se casa? No, no, no. ¿Quién te invita a un casamiento? ¿Quién te invita a un casamiento? No, 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 no. Yo fui por Zoom. Me invitó, pero no podía. Sí, la hermana de Braulio habló mucho. Fue bueno. ¿Qué, Gaby? Yo, escucha, ¿por qué no vas a casamiento? Digamos algo. No sé, la situación de... ¿Al tuyo fuiste vos? Al mío fui. Bueno, yo no quería hacer fiesta. Al mío fui, pero yo no me hubiera casado con fiesta. Odio los casamientos, de verdad. Y cuando dije, cuando... Sí. Creo que yo dije de casar, cuando dijimos de casarnos, yo dije, no, 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 casemos no solos. Siempre me quise casar yo con la persona a solas. No, me dijo Iván, no puedo porque yo no pensé nunca que me iba a casar y no me voy a casar sin mis amigos. Lógico. Presentes, que además son los amigos de toda la vida. Iván tenía los amigos desde que iba al jardín. De castelar, del oeste. Del oeste. Entonces, bueno, casi que hicimos una fiesta por los amigos del oeste. ¿Irías a Masterchef? No. ¿Conocerías a alguien por Tinder? No. No. ¿Está tu perfil hecho ya o no? No. ¿Te resultó difícil trabajar con Nacha? Upa, mira. Upa. Te juro que es random, ¿eh? Déjame entrar ahí. Ya fue luna en el tiempo no para, ¿no? Sí. ¿En dónde más laburaste? ¿Voy solo? Solita o ahí. En un momento, crepa el personaje. Sí. Sí. Ahí te llevaste mejor con ella cuando no estuvo más. No. No, no, no. Nacha, yo te voy a decir lo que pasa con Nacha. Sí, sí, sí. Nacha es muy exigente. Muy, muy. Es muy responsable. Llega tres horas antes a una grabación y nosotros ahí, nosotros y nosotras, éramos muy chicos y chicas. Claro, claro. Éramos, hacíamos bardo. Llegábamos tarde. Ella medio que no se fumaba. Era un programa de... Y ella era brava. Nos ha dicho de todo menos lindos y buenos actores. Déjame preguntarte un par de cosas. No, no. No, no, no. Tranqui. No, porque igual la recontra respeto a Nacha. Era brava. Sí, obviamente, obviamente, obviamente. Tiene con qué, ¿eh? Bueno. Exactamente. Tiene con qué. Tiene con qué. Exactamente. ¿Lo sumarías elegante al elenco del marginal? Ay, lo amo elegante. Yo también, sí. Yo lo sumaría a cualquier cosa. Sí, claro. Y viene pronto, ¿no es cierto? ¿Es verdad? Bien. Bueno, bien, bien elegante, ¿eh? Al fin. ¿Te compraste algún disco de Los Caballeros de la Quema? Obvio. Sí, claro. ¿Era fan de antes de él o no? Sí, el último disco, La Paciencia de la Araña. No soy muy original porque todo el mundo era fan de ese disco que era el que tenía Banti Morocha. No, bueno. Pero lo bailaba tipo a los gritos. Pero por ahí no te gustaba, yo qué sé. No, sí, me re gustaba. Sí. No, pensé que me iba a casar con el cantante, pero me gustaba. ¿Y te gustaba la música y te gustaba él también o no? Sí, no pensé que... Que se iban a estar juntos, claro. No, no, no. Y si sí, pensé que iba a ser una cosa cortita. Sí. ¿Cantaste Yo tengo fe durante la cuarentena estricta? No, ¿por qué? Sí, yo. No tienen sentido las preguntas, te tengo dicho mil veces. Y mirá esta, yo no sé si no terminar, ¿eh? ¿Visitaste la casita de Tucumán? Seguro que sí, no me acuerdo. Sí, sí. ¿Adoptarías un carpincho? Esta es linda. No, ¿para qué? No. ¿No adoptaría ningún animal menos un carpincho? Menos un carpincho. Igual me caen bien, súper. Te caen bien. Pero no lo quiero en mi casa. Te caen bien. Está en el camarín. Carpincho. ¿Llegó, llegó, llegó? Carpincho. Bueno, yo les pido cosas a último momento. Está en el camarín. Ahí está, ahí lo tienen. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Yo soy muy fanático de tus programas, tus ficciones. Siempre quise hacer esto porque vi gente dándole besos. No, no, y está muy bien lo que estás haciendo. Te quiero mucho, Julieta. Oír recién que no me adoptarías. Qué feo eso, ¿no es cierto? No, no, porque yo tengo mucho... Ahora estoy poco en casa. Estoy con mucho ensayo y muchas cosas. Sí, lo sé. Yo te podría dar bola. Lo sé, lo sé. Igual me caes bien, vengo en Shot of the Pass y se pueden ir todos a la mierda. ¡No, no, no! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Carpins! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¿Tenés un ex de Susana favorito? Es decir, tenés Darín, tenés Roviralta, tenés ahí alguno que te caiga mejor. Ay, me caen todos bien. ¿Todos bien? Sí. Perfecto. ¿Estuviste con un famoso que no sepamos? Sí, obvio. Con más de uno. ¿Lo podés contar con los dedos de las manos? Ay, no sé. Capaz que no. ¿Está Julieta Ortega entre las actrices más talentosas de la Argentina? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí!